Hoy quiero hablarles de un tema muy importante que es la epilepsia. Se considera que alrededor de 50 millones de personas alrededor del mundo padecen esta enfermedad y en Guatemala también es una consulta muy frecuente en nuestra clínica de neurología. Tenemos que saber que la epilepsia se produce cuando una gran cantidad de neuronas en nuestra corteza cerebral se activan al unísono y descargan energía que produce diferentes manifestaciones en el paciente. Como ustedes saben, el cerebro es todo lo que nosotros somos. A través de él sentimos, vemos, hablamos, pensamos, sentimos miedo, sentimos emoción, nos movemos, de tal cuenta que dependiendo de qué área de la corteza cerebral se active, así serán las manifestaciones que tenga el paciente. Podría ser, por ejemplo, un movimiento recurrente y repetitivo de una extremidad o podría ser una percepción de adormecimiento de forma recurrente y repetitiva en otro lado o una sensación de miedo en ocasiones que no sabemos describir por qué sucede. Algunos de estos síntomas, o más bien la mayoría de ellos, deben hacernos consultar con un médico especialista en neurología, ya que son muchas las enfermedades que pueden confundirse con las enfermedades que pueden confundirse con la epilepsia. Va a ser importante para poder hacer el diagnóstico, la realización de un electroencefalograma e idealmente también contar con una resonancia magnética del cerebro. Una vez que nosotros logramos hacer el diagnóstico de una crisis epiléptica, tenemos que saber también que hay diferentes causas de crisis epilépticas. No todas son epilepsia. Uno puede tener crisis epilépticas, por ejemplo, si su azúcar se bajó mucho, si tiene problemas del riñón, del hígado, o bien si tuvo algún accidente y se golpeó la cabeza, si hay un tumor, en fin, es una variedad de situaciones que pueden causarla y el neurólogo es el indicado para poder hacer el diagnóstico adecuado. Ya una vez que se hace el diagnóstico, pues en el seguro social tenemos acceso a poder prescribir los tratamientos antiepilépticos que van a lograr controlar a más de tres cuartas partes de los pacientes con epilepsia. El resto de pacientes podrán requerir, además de tratamiento farmacológico, algún tratamiento quirúrgico inclusive. Todo esto podremos ofrecérselo a los pacientes en nuestro seguro social.